Bienvenidos al episodio número 10 Ya hemos llegado a 10 capítulos Bueno, en este capítulo vamos a estar hablando de alguien muy importante Mi perrito Kiko Cuando era pequeña siempre quería un perrito Pero mis padres no me dejaban porque no teníamos jardín Y cuando nos vinimos aquí Toda mi familia nos hizo una fiesta de despedida Y me regalaron dinero para comprarme un perrito Cuando llegué aquí vino en avión y me acuerdo yendo al aeropuerto Súper contenta que llegamos a coger un perrito Y era tan pequeñito El pobrecito tenía tanto miedo Hace tres años que llegamos aquí Y tres años con mi perrito Me gusta enseñarle trucos Y educarle para que sea un perro muy bueno Siéntate Túmbate Túmbate Muy bien No salgas a la calle porque eso es una cosa malo Si salgas a la calle La gente se va a llorar Y luego la gente te va a accidente Y luego te va a morir La hora del baño siempre es una locura Pero muy divertida No salgas a la calle No salgas a la calle No salgas a la calle Y a la hora de comer nos hemos aprendido sus truquillos estos que son las bolas normales de perro pues no le gustan mucho pero cuando sacas lo que sí le gusta su lata, es Kinko Kinko Siempre estamos juntos y le llevo a pasear want to do a little jog? let's go jog come on Kinko come on 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 espero que os haya gustado este vídeo, suscríbete, dale un thumbs up y nos vemos la siguiente vez adiós adiós mwah 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 Gracias por ver el video.